Y un conductor perdió el control de una camioneta, la cual presuntamente había robado y volcó su avenida Miguel Alemán en Apodaca. Luego de presuntamente robar una camioneta en el municipio de Apodaca, sus tripulantes la volcaron sobre la avenida Miguel Alemán para luego escapar del lugar. El incidente ocurrió sobre la mencionada avenida a la altura de la entrada con la cabecera municipal, cuando el conductor de una camioneta Honda CRV perdió el control e invadió el camellón central. El exceso de velocidad provocó que cuando la camioneta impactara un ducto metálico, el motor se desprendiera del cofre y a su vez proyectara el vehículo en los sentidos contrarios. Por fortuna, la camioneta impactó de costado las llantas de un tráiler, lo que provocó que rebotara nuevamente al camellón central, y eso evitó que se impactara con otros autos. Aunque el tráiler no tuvo afectaciones, el conductor siguió su curso, pero regresó para ver si los tripulantes de la camioneta necesitaban ayuda. Sin embargo, su empatía se volvió sorpresa, pues observó cómo de la unidad salieron cuatro hombres, los cuales corrieron de inmediato a las calles aledañas para evitar a las autoridades. Al cabo de escasos minutos, llegaron unidades de protección civil y tránsito de Apodaca, quienes revisaron la unidad y ubicaron pertenencias de niños e identificaciones de una mujer. Trascendió que la camioneta contaba con reporte de robo, por lo que se presume que sus tripulantes la habrían hurtado, pero en su escape la chocaron. Por fortuna, el incidente no dejó personas lesionadas. Con imágenes de Javier Lozano, Telediario Israel Santa Cruz.